Los regidores Paul Kevin Salas García y Joao Martín Alexander Alfaro Soriano citaron a los funcionarios de la Subgerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de San Martín con el objetivo de realizar un recorrido por las instalaciones de los mercados para conocer in situ cuáles fueron los trabajos de inversión que ejecutó la comuna provincial. La misma que asegura que han invertido 700 mil soles en el mejoramiento de los dos centros de abastos. Recorrieron los pabellones y comprobaron que la municipalidad no ejecutó ningún trabajo. Todas las mejoras en los centros de abastos lo hicieron los propios comerciantes y vendedores de cada pabellón. El regidor Paul Kevin Salas García, responsable de la comisión, señaló que el alza del costo de la merced conductiva ha conllevado que tomen esta medida. Además, para solicitar en sesión una propuesta de modificación de la ordenanza de los mercados con la finalidad de formar una comisión técnica mixta que incluye a los dirigentes. Bueno, nosotros hemos sido invitados por la presidenta del mercado número 2 para escuchar justamente sus problemáticas, para luchar y ver más o menos el estado situacional del mercado. Esto debido a una alza de la merced conductiva. Nosotros, para el día miércoles, ya hemos puesto como una propuesta la modificatoria de la ordenanza de los mercados para que se crea una comisión técnica mixta en la que los comerciantes, los dirigentes y los comerciantes puedan participar y debatir la problemática que tiene el mercado. Este miércoles se va a definir, nosotros esperamos contar con el apoyo de los demás regidores, porque esta comisión técnica mixta va a permitir que los comerciantes lleven sus ideas, la parte administrativa y también juntamente con los regidores puedan dialogar, puedan conversar y quizás puedan llegar a un punto de equilibrio a beneficio tanto de ellos y en realidad de la población. Bueno, estamos viendo básicamente el trabajo de los comerciantes, porque los comerciantes son los que están invirtiendo en el mercado, los comerciantes son los que están mejorando el mercado y nosotros como municipalidad y se les hago el llamado a los funcionarios, pues que tenemos que poner las pilas para poder invertir en el mercado, porque es un beneficio pues o es un lugar donde congrega mucha gente a adquirir sus productos de primera necesidad. Salas García señaló que solicitó la documentación detallada sobre los gastos que realiza la comuna, sin embargo, hasta la fecha no les han hecho llegar absolutamente nada. Claro, nosotros hemos pedido incluso en sesión de comisión en la que estoy presidiendo, he pedido que nos detallen de manera de que cuánto se ha gastado netamente para el mercado número 2, para el mercado número 3. Entonces, si es como ellos dicen que es 700 mil y se recaura 400 mil, pues tendríamos que ver dónde está el error, dónde está la falla. Nosotros hemos pedido justamente que nos den el desglose de todo, pero netamente el mercado número 3, número 2, para saber si es efectivamente cómo ellos dicen. ¿Y cuánto tiempo se den la respuesta? Nosotros esperamos que esa semana nos den las respuestas y tomar acciones según lo que nos dicen. Mary Quispe Chanta, presidenta del mercado 3, lamento que los regidores desconozcan sobre la privatización e ingresos económicos que generan los mercados. Los regidores con los servicios higiénicos respaldarán a los regidores este miércoles en sesión de consejo. En realidad, un desconcierto terrible porque ellos no están informados de nada. En realidad, hay ingresos de dinero, pero que ellos desconocen totalmente. Entonces, lo que nosotros aquí como comerciantes pedimos es de que en realidad la Comisión de Desarrollo Local pues trabaje como tiene que hacerlo. Y al margen de todo, yo creo que las autoridades han sido elegidas por el pueblo, ¿no? Y se deben al pueblo porque realmente, bueno, los funcionarios, los que son nombrados van a permanecer ahí. En cambio, las autoridades van a pasar estos cuatro años, se van ahí y nosotros vamos a seguir quedando. Pero usted ha sido energica también hoy día, dándose a conocer que no se ha cumplido muchas cosas acá. Exactamente. Y es muy lamentable que desde que nosotros conocemos, tenemos conocimiento de las autoridades y que nosotros como asociación hemos trabajado, siempre nos engañan o nos pasean. Y eso es de todas las gestiones que pasan. Entonces, yo desearía de verdad que las autoridades se pongan la mano en el pecho y que de verdad trabajen. Y trabajen conscientemente y no de esa manera, engañándonos, mintiéndonos, ¿no? Si hay algo que no se puede hacer, pues no se puede hacer, pero así decirlo. Y si es que se puede hacer, que se haga, pero que se haga como debe de ser, no mintiendo. Estos hermanos se definen todo. Exactamente. ¿Qué esperan ustedes? Nosotros esperamos que actúen con cordura y con conciencia, porque yo creo que aquí tenemos que beneficiarnos todos, tanto la municipalidad como los comerciantes, entablar el diálogo. Como yo siempre lo he dicho una y mil veces, nosotros debemos de agotar lo que es el diálogo. Y no decir que porque los regidores están presentando un proyecto, ya, vacancia. Eso no nos parece. Nosotros vamos a estar ahí para respaldar a los regidores que trabajen a favor del pueblo. Y nosotros somos parte del pueblo.